Ana Soria, sal corriendo. El vídeo de Enrique Ponce viral en horas. ¿Paloma Cuevas soportó esto? Sensaciones muy malas. Enrique Ponce está en la mira de todos desde que se hizo pública su infidelidad a Paloma Cuevas. Ana Soria ahora es la pareja del torero y muchos les advierten que debe salir corriendo. Luego de ver un vídeo donde realiza ciertas acciones desagradables. Desde hace semanas Enrique Ponce y Ana Soria dejaron de permanecer en las sombras. En estos momentos están viviendo su romance en público y sin temor al que dirán. Entre las cosas que más han resaltado de todo el escándalo, la diferencia de edad es neurálgica. Él con 48 años y ella con 21. Así que el torero utiliza la mención de algunas canciones para denotar lo poco que le importa. Esta situación ha hecho que los medios no quieran perderse ni un momento de lo que pasa en sus vidas. Incluso se especula que puede celebrarse una boda a finales de este año. Sin embargo, ahora aparece la otra cara de Enrique, una que Ana debe tener presente antes de cualquier decisión importante. Lo que hizo Enrique Ponce cuando estaba con Paloma Cuevas y sigue haciendo con Ana Soria. Recientemente, todos los televidentes de Sálvame tuvieron la primicia de observar los hábitos reprobables del diestro. Emitieron un vídeo donde se le ve con amistades en una terraza. En un momento dado, se separa de sus amigos para contestar una llamada e introduce una mano dentro de su pantalón. La acción parece ser algo natural en él, como para acomodarse su zona íntima. Toda la ausencia quedó asqueada. Seguramente después tendría contacto con comida e incluso saludaría de mano a sus compañeros. A muchos no les hizo gracia e hicieron una grabación para mostrar su descontento en redes. Un usuario dijo que para Ana Soria es mejor salir corriendo. Para continuar con el espectáculo y por si fuera poco, Enrique Ponce utilizó las uñas para remover el cerumen de sus orejas. A continuación, se quedó un momento viendo lo que consiguió y lo tiró al aire. Ahora todos sienten verdadera compasión por Paloma Cuevas, ya que soportó 24 años de situaciones similares. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.